¿Qué pasa con la comisión? Si está el presidente, pues con el presidente y si no con la comisión, pero vamos a darle solución a este problema. Lo que pasa es que hubo un problema ahí con una compañera de trabajo, una secretaria, entonces vamos a ver qué se negocia con el ayuntamiento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la señora esta salga de ahí del Departamento de Cultura, es la licenciada Blanca Estela. La afectada Mariel Carmen dijo haber estado de vacaciones cuando todo ese problema ocurrió y afirmó, desconoce los motivos del por qué la licenciada Blanca actuó de esa manera en su contra. Yo no sé qué sucedió porque yo estaba de vacaciones, yo me enteré por los medios lo que la licenciada había expresado de mí sin tener motivos, no sé ni por qué. Porque yo precisamente me salí de vacaciones para no... porque yo sabía extraoficialmente que me había puesto a disposición. Entonces dije, bueno, me voy de vacaciones, cuando regreso todo tranquilo, me voy al área que me manden y punto. Yo tengo cuántos años de trabajar aquí, voy a cumplir 13 años de trabajar aquí, de los cuales he tardado siempre muchísimo en cada área. Y eso ha sido por mi experiencia, por mi buena labor, por mi buen desempeño y no porque... porque no me van a mantener en un área nada más porque sí, ¿verdad? Agregó que el presidente José Manuel Barrea Mojica se rodeó de gente sin cultura, ya que exernó en la radio, le preguntaron su opinión acerca del nepotismo y la licenciada Blanca ahí se fue en su contra. Le rogamos al presidente que tome cartas en el asunto y que de verdad haga lo que tiene que hacer porque se rodeó de tanta gente sin cultura porque lo que ella hizo demuestra que cultura no tiene. Además, el de la radio ayer le preguntó, muy claramente le dijo que qué opinaba del nepotismo y ella se ensañó contestando contra mí, pues hay que mostrarle a la señora el diccionario para que sepa cuál es nepotismo y cuál es despotismo, que son palabras muy distintas. Los sindicalizados entraron a una reunión con las autoridades municipales para tratar de llegar a un acuerdo y que esa situación se arregle cuanto antes. Lo que sí es cierto es que ese trienio se ha caracterizado por cumplir requerimientos de diversas organizaciones sociales que se aprovechan de la inexperiencia de las nuevas autoridades con tan solo unas semanas de gobierno y basta cualquier inconformidad para anovatearlos y hacer que se cumplan sus caprichos. Con imágenes de Iván Nava, para GM Televisión, Raúl Otoniel.